Vecinos de la calle Capitán Guillermón del barrio Los Huaycos solicitan el arreglo de una cañería que está rota desde hace aproximadamente 7 días. Ya realizaron los reclamos a la empresa de agua, pero hasta ahora no han tenido respuesta. Se puede observar que el agua brota del pavimento sobre esta calle y circula hacia la avenida Bolivia. Reclaman por la pérdida permanente del líquido elemento, lo que además genera en algunos sectores malos olores. Y también la baja en la presión de agua en domicilios que están en este sector del barrio Los Huaycos. Reiteramos, es en calle Capitán Guillermón, frente al hogar Guillermón, donde está esta rotura de una cañería de la empresa de agua. Sí, es decir, el saludo. Tratura de Oro